Si ustedes acaban de llegar aquí y nos están viendo es porque están en Coaching Gold Radio y Televisión ¿Y saben además dónde están? En Sport & Golf, en una nueva edición en la cual vamos a hablar poco de sport y mucho de golf ¿Dónde estamos? Pues estamos situados en Uruguay, exactamente en Montemideo, en Las Palmas de Gran Canarias y en Guadalajara Por ese orden, Karina Espera, Octavio Rodríguez y yo, que soy Mariano Puerta, que nunca me acuerdo de mencionarme ¿Qué tal estás Karina? Nos has contado que te has metido una lentejada con chorizo para el cuerpo este fin de semana Exacto, acá estamos en el frío, por mi cara se darán cuenta, bien blanquita Así que bueno, sí, tratando de apalear el invierno con comida de olla He comido con una lentejada con chorizo de aquellas Qué bueno ¿Y tú te has comido una lentejada con chorizo o algo más suave? No, yo he tenido un fin de semana duro de entreno con bicicleta No he comido, estoy ahora con los entrenos de bici, porque tenemos varias pruebas a la vista Y nada, no tanto calor como en Península, pero sí se está a una buena temperatura Aunque para nosotros ya 25, 28 grados y empieza a hacer calor Aquí hace un calor del carajo y una humedad del mismo estilo, con lo cual tenemos un bochorno espantoso Y estoy sudando y se me mueve el flequillo porque tengo un ventilador para soportarlo Porque es horrible el calor Ayer había 39 grados, hoy hay 34 y es peor Es peor, es peor por la humedad Pero bueno, salvado esto Antes de empezar me gustaría dos pequeños apuntes, ¿vale? Uno es un poco triste y es mandarle desde aquí, desde estos medios, un abrazo muy grande a Harold Lai El jugador, el golfista australiano Especialmente a su familia, que no lo debe estar pasando muy bien Y aunque no tiene paz y recuperación, ojalá, están cuidados cualitativos, ojalá pueda salir de eso Aunque las noticias no son muy a la uña Y por otro lado, felicitar, que aquí nos hacemos eco un poquito, muchas veces, de los deportes minoritarios Felicitar a la campeona del mundo, a Carolina Marín Ah, es verdad, de badminton, nada más y nada menos Campeona de badminton, ¿te suena, Karina? No, en realidad no, no sigo en lo más mínimo el badminton Pero bueno, bienvenido, aquí en Uruguay no se juega Vale, pues ha hecho historia, ha ganado el tercer mundial, su tercer mundial Y para no extenderme mucho más, hay un artículo en el de Quique Marín Que creo que no tiene nada que ver con ella, por el apellido En el confidencial, muy interesante que lo lean Sobre todo para todos aquellos ignorantes Que se atreven a comentar Yo no comento, pero sí No, no, no No, que se atreven a comentar y a descalificar a deportistas de... Y sobre todo desconociendo el deporte, ¿vale? Se atreven a descalificar a deportistas de esa categoría Campeona del mundo, efectivamente ¿Y es una ciudadana española? Sí, sí Sí, sí, sí Sería muy interesante que lo leyeran Quique Marín, artículo en el confidencial Un artículo bastante, bastante... Como los que escribe Mariano para las revistas... Ah, sí, igual, lo mismo Vale, pues es un artículo muy, muy, muy bueno, ¿vale? Que hace un resumen de lo que significa el badminton en Asia Y la proeza que ha hecho esta chica que no tiene absolutamente nada que ver Estamos hablando... Voy a poner una cifra 200 millones de chinos que juegan al badminton Y va esta... Y va tres veces campeona mundial Sí Y aquí en España deben jugar 2.000 personas al badminton Sí, y yo sería uno de los que juega Me encanta ese deporte Me encanta el tiro con el grima A mí me gustan todos los deportes Y sobre todo los que son un poco... No convencionales Pero sí me gustan, me gustan todos Me hubiera gustado practicarlos todos Ahora tengo ganas de practicar un poco de grima Sí, aquí ¿Verdad qué goce? Tuvimos aquí... Yo estoy un poco cómodo A mí me encanta todo también Pero la verdad que hay muchos que todavía no he probado Bueno, hay tiempo La esgrima, la esgrima que se llama así Me la corrigieron en un programa el otro día El medallista olímpico que tenemos único en esgrima En Pekín Es algo que también me gustaría hacer Y el badminton, curiosamente Me pasé un año en la carrera jugando al badminton Porque hicimos una huelga Y no se les ocurrieron otra cosa Que ponernos una pista de badminton En medio del patio de la escuela Entonces, bueno, realmente había dos Entonces jugábamos al badminton En vez de ir a clase Una cosa sin sentido Me tiré un año jugando al badminton ¡Guau! Eso sí Nosotros, ¿sabes a qué jugábamos? A un truco Al truco Que es un juego de mazo de cartas Sí Aquí se juega Aquí en Canarias En Canarias se juega el truco ¿Sí? Sí, 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 sí Pero lo juegan con muestra o sin muestra ¿Sabes? Yo no he jugado Pero con señas ¿Te refieres? ¿O charlando? Sí, charlando Sí En Argentina, por ejemplo Se juega distinto que en Uruguay En Uruguay jugamos con piezas Que son como Las que son del mismo palo de la muestra Y en realidad Tenemos como más señas Que en Argentina Entonces es como más difícil Yo creo que aquí nos llegó A través de Argentina El juego Es muy probable que tengamos Más parecido con Argentina Y probablemente Con Uruguay Yo no he jugado mucho Pero tengo mis hermanos Si juegan Y conozco mucha gente Que juega el truco Bueno, hablaremos Es muy divertido Y es la razón ideal Para escaparse de la escuela En los recreos A jugar con los compañeros Contarme una cosa Algo de golf Hemos hablado de badminton Ah, sí Veníamos por el tema de golf, ¿no? Sí, sí Yo creo que Si os parece Vamos Pero se llama sports Charlar un poco Es un deporte en general Oye El programa más visto De la historia De coaching Gol radio y televisión No ha sido de golf Que también tiene delito Ha sido Con la infanta Elena En un torneo de hípica Que grabamos el otro día 25.000 personas Lo han visto Y eso que no me dio Una entrevista Porque estaba Decía que me la daban En el siguiente programa Y 26.000 Lo han oído Así que hemos superado Las 51.000 personas Que entre lo que han visto Y han oído ¿Y a qué está esperando Para empezar a jugar al golf? Yo creo que debe jugar Pero lo hace mucho mejor En el tema de la hípica Fue excelente El concurso que hizo Tenemos un canal de hípica Esto os lo tengo que decir Hípica Española O hípica ibérica No sé cómo se llama Porque está red Y era abierto Tiene cuatro programas Así que Hemos hablado de hípica Hemos hablado de truco Hemos hablado de badminton Vamos al gol, ¿no? Vamos al gol A que Justin Thomas El Benjamín Justin Thomas Porque es de los más jóvenes Sigue ganando Y se ganó el mundial Pues sí Ganó el Bridgestone En un campo espectacular Que me gustó mucho Lo vi a ratitos Porque ya te digo Que estaba con el entreno En la bici Estaba intentando Seguir un poco a las chicas No pude ver nada De las chicas Cosa que me ha Molestado bastante Sobre todo por mi parte Y el campo me alucinó El campo me parece Un campazo Sí, pensé que Rory McIlroy Iba a hacer algo más Sí Y sobre todo Cuando arrancaron La última ronda Solo tres de él, ¿no? Tanto Rory Como Ian Polter Y con la experiencia Y demás Pero no No lograron hacer nada No, no, no Los españoles Rafa remontó En el último momento John Rand se cayó Un poquito Sergio sigue en su línea Aproximado Más o menos Tiger cayó en picado Y no Y la clasificación Mundial también Que Rory ha subido puestos Y todos los españoles Han bajado Pero además De una manera importante Sí Pinta la raíz Está a fuego Todo para la raíz Esta semana Ya se juega El PGA Sí Y vamos a ver Qué pasa Había ya un mensaje De la Ryder Cup Hoy he retuiteado Un tweet Hace muy poquito tiempo En el cual Ya marcaba Del equipo De la Ryder Cup USA Si quiere abrirse Y consta el europeo Donde se eligen Los cuatro primeros Y el ranking mundial Donde se cogerían Los cuatro primeros Si coinciden Pues se van pasando Y de momento Y de momento El equipo europeo Lo tenemos con Francesco En el italiano Francesco Molinieri El 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 único El El más Justin Rose Obvio Muy bien Adiós Tyren Hutton El equipo europeo Que nos soporta Y al decir soporta Quiero decir Que nos ayuda A que este programa Se pueda realizar Otra cosa Es que no nos aguanten Pero yo creo que No va por ahí el tema Y luego En segundo lugar Si usted quiere En Guadalajara O en cualquier parte Del mundo mundial Una propiedad Una plaza de garaje Un hotelito Una promoción Una parcela Centro y 21 Se lo va a dar En cualquier parte del mundo Pero específicamente Centro y 21 Antilla En Madrid Barcelona Y Marbella Y Centro y 21 Dunas Que por cierto Es del hermano de Chicho Al que ya Celebramos Celebramos con retraso Porque fue el día 4 Su cumpleaños Y no voy a decir Que ya no Va a cumplir más Los 50 Ni los 51 No voy a decir Cuánto va a cumplir Ni siquiera sé Si los 52 Los va a volver a cumplir Así me acordaba de ti Mariano Porque justamente Estaba viendo un programa De que compraban Y estaban buscando Su casa idónea En Hawái Y era Centro y 21 Claro Faltaría más Hablaremos con los de Hawái Para que se anuncien aquí Que es una inversión Claramente Validísima Porque seguro que tenemos Ollentes en Hawái Volvemos ya mismo Para ustedes Que están en España Para ustedes Que están específicamente En Las Palmas En Guadalajara En Montevideo Volvemos pero ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón De la costa del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952-899-700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa Del rodeo Nueva Andalucía Marbella Desbordado por los Nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo Arrancar tu nuevo Proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos Personales No te dejan Disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.coaching-golf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Les he comentado Que el otro día Jugué en Cabanillas Y he vuelto La primera vuelta 37 El problema es que La siguiente vuelta Era a la 1 de la tarde Y hice 48 Pero es que Tenías hambre Se despertó el apetito No Es que Me pegó un golpe de calor Porque había 39 grados Y no podía copiarme Entonces bueno Por lo menos me hace ilusión Porque ya estoy volviendo Estoy haciendo las cosas Pero 37 es magnífico Marian Sí, muy bien Y además Es que estoy empezando A jugar bien Estoy contento Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Y quien iba conmigo Que además Lo voy a decir aquí Quien era Jorge Almenteros Perdió 16 bolas Así que No Se puede hacer Porque con el calor Que hacía Y lo Esa es la cancha fácil Lo cabreado que estaba Cada vez iba perdiendo Más bola Y perdió 16 Eso sí Luego nos metimos Una estupenda Paellita en casa Con una botella de vino Que nos puso a tono Cabanillas Golf Se lo recomiendo Estoy jugando bien Me encontrarán allí Y más gente Más gente A Jorge Almentero A Iñaki Cano A Pepe Domingo Castaño Y a otra socia de Pro A Elena Jiménez Que no sé Si estará en la Raider Pero desde luego Es una de nuestras especialistas Del mundo mundial En el baloncesto De Televisión Española Otra socia de Pro De Cabanillas Oye Algo tenemos que comentar De la Raider ¿Verdad? Bueno Déjame que termine Ya comentamos Lo de los equipos Que en Europa Se hace diferente Estados Unidos La selección Cuatro Recordamos Cuatro de ranking Europeo Y cuatro de ranking Mundial ¿Vale? No repitiendo ese nombre Así tenemos Completamos antes El octavo lugar Con Paul Casey Y se nos quedan Del noveno Al puesto número 12 Olesen Russell Knox Eddie Pepe Y Ian Pouter ¿Vale? Todos estos son a dedo O sea que Puede entrar un español No puede entrar No se sabe todavía ¿Vale? Pero yo creo que De estos cuatro El posiblemente fijo Puede ser Ian Pouter Y Sergio García Lo que era el borde Exacto Y la segunda opción Yo diría Aunque nos duele el corazón A los canarios Sergio García Porque nos gustaría Estudir a Rafa ¿Vale? Por otro lado El equipo americano Lo hace Los ocho del ranking Entendible además Los ocho del ranking Americano Del PGA Y cuatro A la elección Del capitán ¿Sabes por qué? Porque los americanos Todo lo que hacen Es el ranking mundial Entonces por eso Directamente Ellos no tienen El ranking propio Si no es el ranking mundial El de los americanos Y los demás Están invitados Bueno Visto así puede ser Visto así puede ser Vale Otra lectura Tiene una doble lectura El campeonato De fútbol americano No es el campeonato De Estados Unidos Es el campeonato Del mundo De la fútbol Yo creo que la mejor Una exclusiva mundial Una exclusiva del mundo mundial La tiene que decir Karina Karina Cuéntanos Bueno Que tengo el honor De representar A Coaching Golf Radio En La Ryder Cup En Le Golf Nacional En París Bien Qué bueno Menos de dos meses Estos 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 A Rodrigo Camarga Lo han dejado fuera A mí Me han dejado fuera Pero por lo menos Se le han dado a Karina Que hemos insistido Insistido Y insistido Y la verdad No está muerto El que pelea Y nosotros Mandamos mail Tras mail Más whatsapp Más mail Y finalmente Les ganamos La pulseada Además Tenías pagado el viaje Tenías pagado el hotel Tenías a María Cacia Aquí Diciendo López Bachelet Divina total María Cacia Que habíamos compartido Algún programa de radio Nos estuvo dando La derecha siempre Y apoyándonos En este sueño De volver a la Raider Cup Y ahora estamos acreditados Así que hemos ganado Con el cambio Porque señores Vamos a tener Por fin A una persona Que sabe de golf Que además es guapa Que es mucho más inteligente Que yo Y que Rodrigo No Y evidentemente Vamos a salir ganando Entonces Octavio Participará Evidentemente En los programas Como yo Desde Vete Tú sabes dónde Porque tendremos Que encontrar Un lugar Mundo mundial También para nosotros Para hacer los programas Reconozco una cosa Que la representación Por parte de Coaching Golf Ha mejorado muchísimo Mucho Mucho Y va a mejorar Muchísimo más Pero la envidia Está Claro que sí Claro que sí Pero yo voy a traer Recuerdos para todos Sé que ya tenemos Asegurados Algunas remeras O cosas que nos recuerdan A la Ryder Cup De la Golf Nacional Eso me gusta Todo el equipo Todo uniformado Todo uniformado Eso también será otra Hay que preparar uniformes De Coaching Golf Radio y Televisión Sencillitos Sencillitos Claro que sí Esto Dicho esto ¿Cuál es la situación Del mundo mundial No de la Ryder Cup No del campeonato del mundo? Volvemos a lo mismo Al fin y al cabo Ha ganado un campeonato del mundo ¿No? El W Champion World Champion ¿No? Es World Champion World Gold Champion World World Champion Exacto ¿Ves? Otra cosa muy americana Y el que ahora está en México Resulta que es que Se lo quitaron a Trump Pero por eso Sigue siendo campeonato En el mundo Esto ¿Cómo están En el tema de las chicas? ¿Han jugado a un Open? ¿Han jugado al Open británico? ¿Cierto? Qué puñetero eres Mariano Que estaba yo ahora Con lo de las chicas Lo tenía aquí Y espérate un segundo Y yo iba a decir Y Octavio Se lo sabe de memoria Lo ha estado viendo Insinno No, lo que no quiero Es cometer un error ¿Vale? No quiero cometer un error Escuchamos a Octavio Porque la verdad Que yo Lo tenía Lo tenía abierto Para hacer un comentario Ahora Mariano te la pone difícil ¿Eh? La sesión Oye Yo si quieres puedo Mirar algo que haya escrito Por aquí Y lo digo No, no te preocupes No te preocupes Que ya lo tengo Ya tengo Ya tengo los resultados Ganó Georgia Hark Ojo Con un resultado Bastante alto ¿Vale? Yo estuve Lo poco que pude ver En En Pequeños Videos Que me estuve metiendo En internet Porque como dije Antes los entrenos En bici No me dejaron El campo estaba receptivo Les llovió Hacía un poquito de frío Los días estuvieron indistintos Y la verdad Que se ganó Con un resultado Bastante alto Se ganó Con menos 17 Está bien Sí Que normalmente Los campos Incluso para las chicas Aunque están Preparados Las chicas Lo preparan Distinto A los chicos Pero sí suelen ser Campos complicados No dejan de jugar En un link Y sí Me llamó la atención Los resultados Tan altos Y las vueltas Tan bajas Excelente Ganó Por dos golpes La segunda Fue imposible De pronunciar Por mi parte Por Nanong ¿Es coreana o qué? No, no Coreana no es La bandera La desconozco Puede ser La verdad Que la desconozco No había seguido Yo Pero se está Ganando mucho Este año Y Quedó con menos 15 Sojun Ryu Con menos 13 Otra coreana Seiyun King Con menos 9 Y Arilla Hatunanga Exacto Con menos 9 Discúlpenme por la pronunciación Pero que hay nombres Que no puedo Es destacar Destacar La actuación De Carlota Cigana En el puesto Número 7 Con menos 8 Se llevó Se reembolsó La verdad Que 82.505 dólares Muy bien Las españolas Que pasaron En el corte Que fueron A Sara Muñoz Y Nuria Y Turrio Vale Estuve chequeándolo Esta mañana Y no vi Ah sí Sí Es verdad Es verdad Es verdad Esa es la actuación De la sudamericana María Juvribe Vale Con Más 3 al total Y El resto de españolas No vi Ninguna sudamericana más El resto de españolas No pasaron El corte Que fueron Noemí Jiménez Y Silvio Bañón Si no recuerdo mal Exactamente Silvio Baño Y nada Perdón El tema de salud Que tuvo a Sara Muñoz Estuve siguiéndolo Hasta que dejaron de O por lo menos Yo ya no vi más Información Sobre el tema Yo la sigo a ella En Instagram Y ella misma En verdad Abrió su corazón Y contó Todo su tema Finalmente Fue un tema De tiroides Y bueno Pero tenía alopecia O sea Se estaba quedando Realmente pelada Con lagunas grandes De pelo Y en realidad Vivía con su cap Puesto Porque le daba vergüenza Estar así Y estaba teniendo La piel como muy Escamada Y bueno Y tal Era todo un desajuste Y ahora Está contenta Porque le empezó A crecer pelo nuevo Y ya Sí La psoriasis Desaparece Sí Lo del tiroides Para las chicas Bueno Para todo el mundo Pero especialmente Para las chicas Es una putada Sí Es complicado Y nada Ella estuvo Yo estuve siguiéndola Hasta que Que comentó La noticia Pero después Yo como no la sigo En Instagram Pues no No sé No sé mucho más De ella La verdad que Fue súper dulce Como lo planteó Porque lo planteó Que Como para que La gente Que se sintiera Identificada Que realmente Fueron médico Y demás Y no O sea Estuvieran Quedándose Deprimidas En sus casas Y demás Sin consultar A un experto Porque que Es reversible Todo eso Y que en realidad A veces uno piensa Que es el estrés Y hay otra razón Más allá de eso Y fue un llamado A todo el público Que le hacía Que realmente Seamos conscientes Y vayamos A un profesional Para ver Que nos está pasando En el cuerpo Cuando nos pasan Cosas de esa índole O sea Que es muy bueno Como lo mediatizó Mostrando Unas fotos De ella Que no cualquiera Se animaría Se animaría a mostrar Para que la gente Tomara conciencia Llevamos 11 minutos Octavio Llevamos 11 minutos ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hasta aquí hemos llegado No sin antes Mencionar Que recordéis Que volveremos El Dublin House Como siempre Como tenemos Por costumbre Y una serie De cosas más Que os voy a recordar Luego al empezar ¿Vale? Al empezar La siguiente fase Fácil Si no queda más remedio Volvemos Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching Ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón En el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas Sal 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta He tenido que pararles Porque es que No paran de hablar Ni cuando están los comerciales Son increíbles Los comerciales Son la mejor parte Marian No podemos parar de hablar Recordar una cosa Tenemos un programa En otro sitio Hablábamos del Dubín También tenemos un programa En Guadalpín Banús Un sitio exquisito Donde espero que muy pronto En un momento determinado Podáis ir Y disfrutar del Jatame De uno de los restaurantes De la brasería Y también de la tratoría En Mare Ya está circulando La segunda parte Del programa De Pepe Domingo Castaños Y Jorge Hermentero Merece la pena Que lo vean Porque además Ya lo han visto 13.000 o 14.000 personas A mí me haría especialmente Ilusión que se convirtiera En el programa más visto Porque les tengo Mucho aprecio Por cierto No grabé ese programa Pero voy a intentar grabarlo ¿Sabéis que jugué El otro día En Cabanillas Golf Por cierto Con el número 1.400 De la clasificación mundial Justo por encima De Ángel Cabrera ¿Y qué era? Se llama Sebastián Bergaña Que no sé si Karina conoce Pero que tú has hecho Un programa con él Octavio Un tío encantador Sí Un tío encantador Sí Y además Con las cosas muy claras Y bueno Juegue con él Ya está en el ranking mundial Le ocupa Justo el puesto por encima De Ángel Cabrera Curiosísimo Dentro del ranking De Argentina Que fue quien le regaló Los palos Me los estuvo contando Y los cogió en Miami O donde viva Ángel Cabrera Que a lo mejor Los habéis visto vosotros Y le dijo Que podía coger la bolsa Que no hiciera Al Pato lo he entrevistado Un montón de veces Lo tienes que conocer Te digo más Te voy a contar una incidencia Venga El Pato Cabrera Me cocinó Capeletis a la caruza Una vuelta Pues sí Después de un price open El price open Cuando había jugado Emiliano Grillo Él tenía una casa rentada Ahí sobre el country club Y bueno Y nos invitó A la casa A cenar de noche Y nos cocinó El Capeletis a la caruza Pues eso tiene muy buena pinta Es cordobés ¿Cierto? Es Sí, es cordobés Es cordobés Es cordobés He hecho ese comentario He hecho el comentario De lo que tenía que hacer Me voy a dejar Una serie de cosas Ah bueno Mencionar Soy golfista Que Rodrigo Se ha quedado sin acreditación En una faena también Y que hay un artículo Que escribiré en breve Porque seguramente Rodrigo me lo reclamará mañana Así que me acordaré Y dicho esto Pasamos a A deciros que tenéis Ocho minutos Desde este momento Y ni un minuto más ¿Vale? ¿Qué piñetera? Tema libre Tema libre Tema libre Bueno, tema libre El cuarto major del año Que se viene ¿El cómo? Cuarto major del año Que se viene Ah, cierto Efectivamente El PGA Tour Sí, señor Claro El PGA Championship Exactamente Sí, tiene razón Sí PGA semana que viene Y es la edición Número 100 Es que se dice pronto Una bolsa De 10.500.000 dólares Yo vivo En el futuro Pero no tanto Como os comentaba antes Porque voy adelantado Respecto a Carina Cinco horas Y respecto a Octavio Una Pero permíteme Que hagamos una apuesta ¿Qué va a pasar? Chan, chan, chan Si juega Porque no sabemos Si va a jugar Justin Rowe Vamos Tengo que ir por el mío Siempre Pero bueno Vieron que no jugó El fin de semana pasado Y esperemos Que está recuperado Para jugar Yo lo único que quiero Es que la clasificación mundial En la cual los españoles Han bajado Incluido a John Rahn Que pudo ponerse líder A principios de año Y ahora ocupa la posición Séptima Cambie la situación Y Sergio García Que ahora cumple La 29 Acabo de ver Increíble Dios mío Lo que estoy viendo Rafael Cabrera Bello Sale a las 7.23 de la mañana Con Thomas Pior Nada más y nada menos Pues que se lo trabaje Que se lo trabaje Con Thomas Pior O sea No ha podido Bueno No sé si habrá sido un sorteo Si ha sido un sorteo Ha sido Excepcional O sea La mejor prueba Para Rafa Claro Ya lo eligió La dupla La dupla Rafa y Sergio García En la Ryder Cup Fue espectacular Digo Yo la viví La seguí Y realmente Fue espectacular Y me encantaría Que se volviera a dar Recordaros que Rafa Recogió para la Copa de Euroasia O sea Que confianza en él tiene Sí Pues mira Hay unos cuantos españoles Está Campillo Sergio García Rafael Cabrera John Rahn Adrián Otaegui Que tiene un partido Muy bonito Con Kevin Nye Y Brendan Steele Y Nada menos que John Rahn Joder Que bien lo vas a tener Cadina Jordan Speele Y Justin Rose Que barbaridad Que bien Con John Rahn ¿Saben quién juega? Cuoco Neiman Neiman juega Un jovencito Va a estar Este minuto Cuarto Ese es Ese es El jugador De De Mariano Sí A mí personalmente Me gusta mucho Como juega Además tuve la suerte De poder hablar con él Va a estar jugando Y va a estar jugando Tiger Woods También Ojo Sí Ojito que Tiger Sigue colocándose En buenas posiciones Sí Ellos lo potencian Bueno ¿Cuánto hace? Hace 10 años Del famoso PJ Que jugó con el coreano Me va a estar jugando Pues En el 2008 No ha vuelto a ganar otro Desde entonces Hace 10 años Sí Que después salió El famoso Hierro 5 Sí 2008 puede ser Sí La última vez que ganó Fue hace 10 años 2008 Efectivamente Oye ¿Qué posición ocupa Tiger? Que no lo he visto ¿Sabes lo que leía hoy Del PJ Championship? De que Del top de 112 Según el ranking mundial Solo van a estar faltando Dos jugadores Uno que estaba en el puesto 80 y pico Y otro en el 90 O sea Increíble ¿No? Ponen Top de 112 Del golf mundial Ponen enfermedad De locos Tiger Woods 51 Abajo de un puesto Pero ahí está Viniendo del puesto 656 Que si hubiera sido Del 666 Venía del INFE Y refiero directamente Pero no Casi Ahí va Así que bueno Eso es lo que tenemos Eso es lo que hay ¿Apuestas? Apuestas Bueno Justin Rose Y vamos a darle Algún pesito A Joaco Neiman Vale Que está con toda esa Sed de Hambre de ganar Por ser Nobel ¿Tú Mariano? ¿Tú Mariano? No, no Yo me voy a reservar Que para eso El programa Lo edito yo Y eso me voy a reservar Que fea actitud Mariano Se reconoce Que eso El lunes es fácil Decir quién va a ser No, no, no Yo lo voy a decir Pero en último lugar En función de lo que Digáis vosotros Ah, bueno Pues yo estoy viendo Justin Thomas Y suelen ser Campos El P.E. Que hay que tener Muy rectos Y por qué no Francesco Molinari Bueno Justin Thomas Es el defensor O el título ¿No es cierto? Sí, sí, sí No le voy a decir Nada mal Acaba de ganar Un millón setecientos Y este para el ganador Creo que son Un millón novecientos O sea Sí, no No hay día Nada mal No hay día Nada mal Y esperar Que Rafa Encandile a Thomas Y quede en una buena posición Exacto Ojalá Yo voy a apostar por España Quiero decir Están jugando mal No dan ni una Que si hubo un problema Con mis amigos Que si me he colocado Con el PAD Que si no me deja dormir La niña Bueno La veo Que si tengo mal momento En general El de Rafa Cabrera Voy a apostar por los tres Creo que los tres Van a hacer buen papel Y van a estar en el top diez Y alguno Por qué no Puede colocarse Para ganar No, a mí me gustaría Que Dior creo que Es un torneo Especialmente para Rafa Con mucha carga De presión Espero que lo haga bien Que clasifique Que sea Que sea un objetivo Para Thomas Dior A la hora de la elección Si puede meterse En el ranking Que se meta Si lo gana Fenomenal Fantástico Pero no creo que sea El torneo Para él ganarlo Porque creo que está Muy cargado De tensión Y especialmente Que pasen Los españoles Los dos Campillo y Adrián Otaegui Y por lo menos Pasen el corte Si yo creo que si Otaegui está jugando Muy bien Campillo a mí me gusta Como juega Otra cosa es personalmente Pero como juega Juega muy bien Y el tema es Por último Una cosa Creo que Tiger Woods También va a estar ahí También va a estar ahí En el top 10 Volverá Después Yo no lo veo Yo Top 10 Sí lo veo No lo veo ganando Pero en el top 10 Sí Yo no lo veo Bueno Ojalá me tope la boca Pero yo no lo veo No veo hasta ahí Esto está grabado Es decir Nos quedan Por cierto Dos minutos Libres A vuestra elección Un minuto para cada uno Y yo solamente cierro Venga Bueno Las chicas se paran un poco El próximo grande Será el Avian Master Si no recuerdo mal Y se para un poquito El Simetra Se paró Se pararon todos los circuitos Con el Open Britannico Femenino Jenny está jugando Creo que es mañana y pasado Si no recuerdo mal Ya se pondrá en contacto conmigo Ya diré la semana que viene Como va la cosa Y se presentó en estos días También que casi se me olvidó decirlo El Campeonato de España De profesionales masculinos Que lo Está detrás de la Federación Y el sponsor Que este año Ya comentaré En el próximo programa Alguna cosa más La prueba de Burgos De Río Cerezo Dices No, no, no Te hablo del Campeonato de España De profesionales No el Open de España El Campeonato de España Organizado por la Federación Española de Burgos Vale, vale Bueno Mi minuto Quiero que sea De agradecimiento público Nuevamente A que la acreditación La logramos Por el trabajo en equipo Porque en realidad Ustedes hicieron fuerza Desde allí Yo hice lo que pude También desde acá Y María Casia Siempre nos escuchó Y todo se debe En verdad A la bondad de ustedes Como compañeros Y bueno Y nuestras ganas De que aunque sea Tuviéramos un representante Así Para poder Juntos Hacer un lindo programa Te lo mereces María Casia Gracias por darle Tobitas en los huevos A los franceses Y conseguir la acreditación Para Karina Que la verdad Es que me alegro Como si me hubiera pasado a mí Nada Grito de guerra Ale, ale, Karina Ale, ale, Karina Eso Oye Recordadlo Que hay que utilizar Voy a grabar Cuanto cántico pueda Para compartirlos con ustedes Porque eso es lo que Más lindo tiene La Rider of Cups Los cánticos que inventan Bueno Los de francés Va a haber que traducirlos Subtitularlos Porque este año Va a ser más cántico francés Que otra cosa Pero la verdad Que son magistrales Son increíbles Las cosas que inventan Y las indumentarias Vale la pena Estar allá Para grabar Cada uno De los que va disfrazados Porque es algo Que vienen planeando Desde que se termina La Rider of Cups anterior Durante dos años Para llegar ese día Todos vestidos Disfrazados increíblemente Es un espectáculo Tienes razón Nosotros nos disfrazaremos Pero bueno Esa es otra historia Y ya la hablaremos Esto Que os quiero mucho Que muchas gracias Por estar ahí Señoras, señores Que les quiero mucho Muchísimas gracias Por estar ahí A ver si conseguimos Que este programa O alguno similar Dios mío No me lo puedo creer Mariano, Mariano, Mariano Se nos ha quedado Miguel Ángel Jiménez Que ya no lo pensé En el segundo El segundo Dios mío No puede ser El segundo grane que gana Para el próximo programa Para el próximo programa Es verdad Se nos ha olvidado El camionero tenemos que mencionar Dios, se nos ha olvidado Qué pena Pero bueno Lo tenemos Vale Lo ponemos en el próximo programa Es un trato Señoras, señores Cuídense Miguel Ángel Jiménez Perdónenos Karina Muchísimas gracias Por estar ahí Octavio Qué quieres que te diga Un placer como siempre Luego en privado Te diré otra cosa Cuídense Chao 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 Mucho Un beso Karina Adiós Chao Chao El departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego guion interior punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar